La Lotería Instantánea sigue repartiendo premios, y más premios, con sus tres grandes sorteos. En Jalisco son ya 605 mil ganadores, Colima 197 mil, Guanajuato 228 mil, Guerreros 126 mil, Quintana Roo 199 mil, Tamaulipas 440 mil. Hemos repartido 52 millones de nuevos pesos, y todavía quedan 210 millones por repartir. ¡Súmate ya a los ganadores! ¡Rostale a tu suerte! ¡Rostale a tu suerte!